¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y esto lo estoy haciendo fuera la cámara porque siempre es lo mismo, parcela agraria, cultivar, sembrar y cosechar, así que no, esto no lo voy a grabar, creo que hice otro, el que estábamos haciendo siempre era este, ahí va, hice otro acá también, opa que lento que se mueve esto, hice otro acá, opa, cuando pasa por un ícono se mueve lento, perdón, entonces lo que vamos a hacer ahora es un contrato, cuando los encuentre acá, esto me está diciendo que es en el otro mapa, así que esto, limpieza arriesgada, a ver un segundo, si vinieron los calores estoy refriado, vamos arriba, yo soy al revés, cuando hace frío estoy bien, cuando hace calor me refrio, dice limpieza arriesgada, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? siempre con el que dice eh, cuando cerró la fábrica local intentaron trasladar sus residuos en tren, sin embargo las vías acabaron inundadas y llevan pudriendo desde allí desde entonces, ¿te parece si aprovechamos este, si aprovechamos que estamos aquí y nos encargamos? bueno, tengo que ir al punto de control primero acá y después entregar acá en la recogida de desechos contenedores seguros que no sé dónde están, así que ¿qué tengo por acá? a ver, ¿qué tengo cerca? tengo que ir, ah, ya me olvidé, ¿dónde tengo que ir? a ver un segundo, perdón, acá ah, vamos a compensar seguimiento, así más fácil, ¿qué tengo cerca? esto, bueno, tengo el tatarín y tengo la resbani, ¿qué está más cerca? el tatarín me parece que está más cerca, ¿no? vamos con el tatarín, a ver, a ver el punto ese, a ver, ¿dónde está el resbani? ¿dónde está el principio? no, ¿dónde está? ah, no veo nada, uy, qué bien que punto, eh, buena pregunta, a tu izquierda, bien, o sea que para allá, vamos para ahí, luces, cámara, acción, o que sea, diga, a ver, dormite un cachito Felipe, ¿qué era eso? cuidado una siesta ahí, ahí va, ah, esa Felipe, bueno, se quedó la resbani, debería estar viendo la lupa, bueno, no sé si voy a poder atravesar, pero vamos a hacer este, papá, para eso es la resbani, no le puse yo, no, esto ya ni me acuerdo, hace tanto tiempo que no juego, como ustedes ya sabrán, yo grabo un montón de episodios, después igual paso un mes sin jugar, no me acordaba si esto tenía suspensión, esa que se puede llevar o no, ahí apareció la lupa, apareció la lupa, bueno, vamos para allá, a ver qué hago, bordeo acá, no, porque ahí no había, entre los árboles, no, no sé si hay tocones por acá volumbran a ver, no, en principio no hay, nos recuerda que en esta fase hay unos tocones raros que son como más, son como los arbolitos blancos, esos son más finitos, y más chiquitos, son más difíciles de ver, bueno, los otros también eran difíciles de ver, porque eran, ahí están, no, me parece que estos son más fáciles de ver que los otros, los otros eran como marrones, más regordete y más bajos, eran más difíciles de ver, estos me parece que son más fáciles y como que están más agrupados, ¿dónde era un mapa que estaban bien agrupados los regordetes? A ver, en Río Urca, en Río Urca, creo que era, cerca del aserradero, había en Río Urca, era imposible, me acuerdo que fue lo que fuimos a buscar ahí con el Taiga, había que, no me acuerdo, sí que yo lo hice con el Taiga, la misión esa que tenía que agarrar cosas que estaban tiradas por ahí, pero estaba lleno de tocones mal ahí, en Río Urca era, sí, sí, en la parte del aserradero, fue a Amur, nada que ver con esto, Amur sí que fue un buen cierre de año, no como, esto por ahora no me está pareciendo un buen cierre de año, de momento, no, esto creo que era de, esto no me acuerdo si era de Pago o de la Resbani, creo que sí, sí, creo que esta era de Pago, sin embargo en la fase 4 nos dieron la KAN 17 Martial o KAN 17 Sentinel, creo que, no me acuerdo, la KAN 317 o KAN 17, ah, uh, no, 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 tengo un pedo de vehículo, eh, dónde está, dónde estás, acá, KAN 317 Sentinel, esa, eso fue lo que nos dieron, pero claro, era gratis, o sea, no había que pagar nada, acá tuvimos que pagar por la, por la Resbani, vamos, papá, bien Felipe, la pagaste, bien, 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 ven como está, pregunto que Felipe ahorra combustible, este, exactamente Felipe, tenemos un aspa ahí de un buen movimiento, lindo lugar para que se haya quedado ahí, ole, no me acuerdo si le puse cabestando autónomo esto, bueno, gratis, un golpecito gratis ahí, che, puro ruido de la Resbani, como fuera 120 km por hora, pero no venía ahí, pa, me gusta como salta, ole, ah, están ahí, acá, uy, fase completada, bien, y ahora, ah, están acá, y son chiquitos, o sea que tengo que venir con un camión, con una grúa, y por lo menos cuatro slots, y traerlos acá, bueno, tengo que venir a buscar un remolque acá, sí o sí, porque otro camión que ya tenga, eso no tengo por acá, no, ah, no, este no tiene grúa, no, parece que no, ah, acá creo que está el Royal, pero está demasiado lejos, ah, vamos a usar uno nuevo, vamos a apagar esto, y vamos al taller, a ver, y, epa, qué pasó, ahí, a ver qué agarramos, tenemos el otro Taiga acá, va, el otro no, ah, no, este fue el que recuperé, este fue el que recuperé, sí, este fue el que recuperé, que le puse la grúa, este es medio, uy, uy, qué pasó, saqué, este es medio cortito, yo no sé si le da para, a ver, vamos a probar, no sé si le da para poner grúa, ah, no, directamente ni tiene para grúa, bien, descartado, a este le falta la atracción total, este, capaz que usamos este, no, eh, 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 seguimos con esto, podría ser, a ver, vamos a buscar ese, el revuelque, a ver, está atardeciendo soy yo, no, está amaneciendo, parece que estaba atardeciendo, estoy quedando, loco, bueno, hacemos un mini cortecito y nos vemos ahí en la, en la tienda del revuelque, que sí, Felipe, bueno, y ya estamos llegando, vamos a comprar ese revuelque, yo diría, como gaste, que, prácticamente, cuando lleguemos ahí, 30 litros de combustible, echar 30 litros de combustible también, ya que el combustible es un bien preciado acá, a ver ahí, está bajo, Felipe, y no querés pegar la vuelta, eh, sí, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta, vamos a luego gastarle la cisterna a esa, vamos a usar acá, hacemos así, cargamos esa también, ya que estamos, perdemos, y, este que es liviano, y nos vemos, Felipe, ¿pa dónde? No sé todavía, a ver, eh, tengo que venir acá, eh, a ver, la línea más directa entre dos puntos es una línea recta, línea recta no puedo hacer, pero, 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 podría venir por la vía, así que vamos a ir por la vía, vamos, Felipe, eso, bueno, siempre pasa eso de cuando cambie la vista interna, vamos por acá, Felipe, opa, Felipe, no derrape, va, no es muy, no, me gusta más la vista externa, se ve mejor todo, además se ve el momento exacto en el que volcamos, que con la vista interna, no creo que se vea mucho, uuuh, el espejo, ¿tás bien, Felipe? Dice que se le cayó el café, y bueno, Felipe, todo no se puede, tiene demasiado espacio, como que el anclaje queda muy atrás, como que demasiado, como que soy yo, queda demasiado espacio entre la grúa, y, Ese espacio raro como que a mi me choca un poco verlo así tanto espacio Supongo que es costumbre, ¿no? Es lo que es Ah, ya estamos ahí, ya se ven los puntos Vamos a cruzar, Felipe Está muy inquilinado a ese lado Ahí va O va, o no cruce, anda por arriba Como vos quieras, Felipe Como vos quieras ¿Vos me girabas la cámara? Ah, digo yo, ¿por qué te va tan despacio? Esa lá me va despacio porque va en alta Bueno, en alta va más rápido, me parece Sí, en alta va más rápido Por lo menos va constante Bueno, acá, así sí, no me conviene atravesar los árboles ahí Vamos a atravesar los árboles Alivate, Felipe, acuérdate, vamos a hacerlo divertido Vos siempre vas a la segura, Felipe, no es así Hay que divertirse un poco, Felipe Vale, vamos a hacerlo por acá A ver, a ver, a ver Porque hay una bajada muy importante ahí A ver, quizás tenía que haber venido Paso por acá, paso por acá Va, va Eh, eh, pero doblá, muchacho Ahí Bueno, Felipe, tenemos un problema, ¿viste esa cosa redonda? Que yo te lo explicaba, otra vez esa cosa redonda que tenés enfrente Se llama volante Tienes que girarlo, ¿sabés? Bueno, encontramos el primero acá Va, el primero está todo acá Vamos a cargar el primero El primero como siempre está fácil Al segundo, acá no llego Eh, ahí va arriba Al segundo Difícil pasajitario ¿Y si voy por el otro lado? Nah, ¿qué otro lado? ¿Por dónde tengo que pegar torrele vueta? No, vamos a echar para atrás Vamos a apilar esto Tengo que pegar torrele vueta No, no, no me convence Ah, acá Felipe y los otros dos No, yo te la revaní, mira Ah, por acá Opa, un toquecito en el parabola ¿Ahí, Felipe? ¿Qué pasó? Mirá que los arreglos los tengo que pagar yo, Felipe No es así, Felipe No es negocio esto Si yo tengo que pagar los arreglos Y andar haciendo esa locura No es negocio para mí Vamos a ver lo mejor que ahora vamos a tener que Empujar todo para atrás A ver Eh, eh, para atrás, para atrás Ahí Empuje Felipe, empuje, empuje Ahí va Bueno, vamos a buscar los otros A ver Felipe, no te entuches Felipe con la dirección Ahora sí te acordás que tenés dirección, Felipe Eh, disparate, Felipe ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno, no quiero pasar para el otro lado Parece que voy a tener que ¿Por qué? Igual Porque no No creo que Capaz que llega A ver Eh, no, ahí A ver A ese Aquel me interesa Si llega aquel Ah, no llega Pero por qué Si Ah, si llega Ah, está bien, bien, bien No tenemos que pasar para el otro lado Cuando quieras traerlo nomás Uy, ese otro Si se llega a meter adentro de los vagones Ahí estamos perdidos Si se llega a meter adentro de los vagones Hay que dar la vuelta Ah, no tiene fuerza eso Uy, no tiene fuerza Soy yo Cada vez tan más nerfeadas las grúas ¿Qué sentido tiene que hayan grúas en el juego Si cada vez tan más nerfeadas? Tira para ahí Pero, tirala bien, pero Pero, tirala bien, Felipe Ahora empujala Ahí Pujan, 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 pujan Bien Vamos por la otra Allá Traela, que no se enganche Que no se enganche Que no se enganche Eso A la sala No creo que tenga fuerza La nueve Mira a mí, Felipe Me va para adelante Me está mirando ¿Qué haces, Felipe? Me va para adelante Me va para allá Está como muy loco, Felipe Claro Salieron las vías del tren ahí Esto no creo que se pueda reparar, ¿no? No creo Listo el pollo Y ahora era para Ah, para el otro lado Por la vía del tren, no Me conviene ir por el camino Así que Bien Vámonos Ahí atrás, ¿no? Bueno, Felipe Sí, sí, bueno, bueno Tampoco te la creas Va a llegar Power Power Unlimited power Bien Habiendo Tirado de la frase Palpatine Vámonos Por algún lado tenía que cruzar, ¿no? No me fijé dónde Uy, sí, tenía que haber cruzado acá Seguí de largo Tenía que haber cruzado ahí Bueno, vamos a buscarnos la vida Debería haber cruzado ahí a tona Vamos a ver si la podemos arreglar Oh, ¿y eso? Oh, ¿y ahora? Fantasías animadas Ayer y hoy presentan Bugueadas de extrema Capítulo 2 Allá veo la flecha No veo el indio que la tiró Pero veo la flecha Vamos a ir por ahí Ay, Felipe, ¿no te está metiendo? Felipe Ay, no hice miniatura cuando estaba cargándolo Debería haber hecho una miniatura Uy, ¿dónde te metiste, Felipe? No, Felipe No No Qué bugueada Se está metiendo ahí dentro del suelo Ahí bugueada y después está listo Bueno, enganchaste algo mejor vos Mirá todo lo que tenía ahí para engancharte Anatomía del desastre ¿Cómo se hunde? No sé si hacerla... Veremos, dijo un ciego Iba a hacer la miniatura Pero no me convenció, gente No me convenció el lugar Tenía que haberlo hecho En realidad tenía que haberlo hecho Como estaba cargando Los contenedores Ahora como Ay, no, no Otra vez le recamino Otra vez le recamino Felipe, espérate El casi volcar No te llamó la atención, Felipe? Ah, Felipe, pero está regalado Regalado no, lo siguiente No, porque te soltaste Y yo quería meter el cambio No soltarte Ah, Felipe Estás regalado mal, muchacho Muchacho Estás regalado mal Eso, mero Bueno, a ver si esta quedó ahí bien o no Esperemos después ¿Qué hacemos, otro chachá? Sí Ups Ah, pensé que se rompía Bueno, mal hecho Pensé que se rompía El baño que no Está bien, está bien Te da la tranquilidad De que vas a ser del 2 Y no te va a molestar nadie Vamos a poder, Felipe Vamos a poder, ahí Olé Olé Sí, que no me los veo, eh Y hay que ir para allá Vamos para allá, entonces Rose We need Rose No, como era Ruta ¿Quién necesita ruta? No me acuerdo Como es en inglés ahora Doctor M. Brown ¿Por acá o por allá? Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos a hacer las cosas bien De combustible vamos bien Así que no hay problema Llegamos Permiso Eso por no estar así Estar así ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Bastante bien Magolladuras, pero nada No, nada, en serio Dale así Suavecito Suavecito Ya pegaba de vuelta Suavecito Ven, la culpa de ustedes Si hubieran abierto mal el portón Yo pasaba Pero miren, miren Dejaron el portón ahí Un cacho ahí Sin abrir Ya está, Felipe Ya pasó Entregá nomás Tranquilo Limpieza arriesgada Gracias Me da terror pensar Que esto lleva aquí años Ah, lleva aquí años reposando Para que veas lo que es Eh, papi Hoy estoy choto Para que veas Lo que es Le importa El medio ambiente Lo que les Ah, importa Ah, pero que choto Que estoy hoy Estoy recién levantado Estoy choto mal Choto mal Ahora damos vuelta Gracias Me da terror Pensar que esto Lleva aquí años reposando Para que veas Lo que les Importa el medio ambiente Eh, 550 estrellas Y 4.500 dólares Aceptamos Y esto lo bajamos por acá Por si lo llegamos a pensar En un futuro Al Felipe La cámara Ahí va ¿Dónde lo bajamos? Allá Ah, tenemos Pacífico Allá O lo bajamos Ah, lo dejamos allá Al costado del galpón Allá Uuuuuh Que doblaste demasiado Ahí Ahora sí No Y sigo quebrando Para el otro lado No sé por qué Ahí Estoy choto de todo No sé por qué Seguía quebrando Para el otro lado Es que paso unos días Sin jugar Y me vuelvo choto Pero malo Tanto no Felipe Tanto no Que le va a pegar las cajas Ahí A ver ahí Tomá No le pegué a las cajas No le pegué a las cajas Atrás Uuuuuh Le pegaste a las cajas A ver No da la cámara Ah Hay una forma Que se vea bien Pero milimétrico Ahí 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 Milimétrico Milimétrico Y bueno Gente Bueno gente Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Alumbra un poco esto Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau Chau